En tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios de misericordia, recibe los dones y oraciones que ofrecemos a gloria de tu nombre, en esta fiesta de la Virgen María, a quien tú nos entregaste como Madre amorosa, cuando estaba junto a la cruz de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia, has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así, el mundo entero, retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo, Nueva Adán, y en María, Nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia, como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso, nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, que en nos está el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Gosana en el cielo, en el cielo, en el nombre del Señor! ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana en el cielo, en el cielo! ¡Gosana en el cielo, en el cielo! ¡Gosana en el cielo, en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». ... ... Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Espíritu Santo de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro Obispo Antonio María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos.